Conforme nos alejábamos del estanco, mi amigo iba haciendo una cuidadosa separación de sus monedas. En el bolsillo izquierdo del chaleco deslizó unas moneditas de oro, en el derecho plata menuda, en el bolsillo izquierdo del pantalón un puñado de cobre, y por último en el derecho una moneda de plata de dos francos que había examinado de manera particular. ¡Singular y minucioso reparto dije para mí! Nos encontramos con un pobre que nos tendió la gorra temblando. Nada conozco más inquietante que la elocuencia muda de esos ojos suplicantes que tiendan a la vez para el hombre sensible que sabe leer en ellos tanta humildad y tantas reconvenciones. Encuentra algo próximo a esa profundidad de asentimiento complicado en los ojos lacrimosos de los perros cuando se les azota. El don de mi amigo fue mucho más considerable que el mío, y lo dije, hace bien después del placer de asombrarse, no lo hay mayor que el de causar una sorpresa. —Era la moneda falsa —me contestó tranquilamente, como para justificar su prodigalidad. —Pero mi cerebro miserable, siempre ocupado en buscar lo que no se haya —¡Qué abrumadora facultad me ha regalado la naturaleza!— entró de repente la idea de que semejante conducta por parte de mi amigo sólo tenía excusa en el deseo de crear un acontecimiento en la vida de aquel infeliz, y quizá el de conocer las distintas consecuencias, funestas o no, que una moneda falsa puede engendrar en manos de un mendigo. No podía multiplicarse en piezas buenas, no podía llevarle a sí mismo a la cárcel. Un tabernero, un panadero, por ejemplo, le mandarían acaso detener por monedero falso, o como expendedor de moneda falsa. También podría ocurrir que la moneda falsa fuese, para un pobre especulador e insignificante, germen de la riqueza de algunos días. Y así mi fantasía progresaba, prestando alas a la mente de mi amigo y sacando todas las deducciones posibles, de todas las hipótesis posibles. Pero él rompió bruscamente mi divagación recogiendo mis propias palabras. —Sí, estás en lo cierto, no hay placer más dulce que el de sorprender a un hombre dándole más de lo que espera. Le miré a lo blanco de los ojos, y me quedé asustado al ver que en los suyos brillaba un incontestable candor. Entonces vi claro que había querido hacer al mismo tiempo una caridad y un buen negocio, ganarse cuarenta sueldos y el corazón de Dios, alcanzar económicamente el paraíso, lograr, en fin, gratis, credencial de hombre caritativo. Casi le hubiera perdonado el deseo del goce criminal de que le supuse capaz poco antes. Me hubiera parecido curioso, singular, que se entretuviera en comprometer a los pobres, pero nunca le perdonaré la inepcia de su cálculo. No hay excusa para la maldad, pero el que es malo, si lo sabe, tiene algún mérito. El vicio más irreparable es el de hacer mal por tontería.